Bienvenidos agentes, soy Josemí y la misión de este vídeo va a ser informaros sobre la Overwatch League y hacer un análisis así rápidamente sobre esta primera semana que acabamos de tener. Antes de empezar con el vídeo quiero agradeceros muchísimo a todos los patrons del canal y a todos los suscriptores de Twitch que estáis apoyando económicamente tantísimo este proyecto y todos estos vídeos. Al final del vídeo pues tenéis vuestros créditos y si no lo sois pinchad abajo en la descripción, mirad el Patreon porque tenéis recompensas exclusivas. Voy a empezar hablando del número de espectadores que ha sido una grandísima cifra. Además de ser un número enorme de espectadores que ha tenido la Overwatch League, también es algo muy importante tener en cuenta que es un formato semanal donde vamos a tener 4 días a las semanas de stream y que por lo tanto no se puede comparar con una final de League of Legends o una liga mundial de cualquier otro eSports porque esto va a ser un formato semanal de aquí a junio. Así que vamos a tener Overwatch League para rato. Estas cifras han sido de más de 400.000 espectadores, casi medio millón de espectadores el primer día de la Overwatch League. Bastante grande. El tercer día tuvo unos 200.000 espectadores. Se supo mantener en más de la mitad hasta el segundo día y el segundo con 200.000. Y bajó solo un poquito a 170.000 el cuarto día y último de la Overwatch League. Que recordemos se celebra en sábado y los sábados, los fines de semana, suele haber menos gente conectada. Vendieron todas las entradas para estar allí presencialmente viendo a los equipos. Y además hicieron un total de 12 millones de visualizaciones. Más de 12 millones de personas se pararon este fin de semana a ver la Overwatch League. Ahora para hablar de los equipos voy a deciros rápidamente cuáles equipos han despuntado muchísimo esta primera semana y cuáles se espera más para la siguiente. Los equipos que más nos han sorprendido han sido Los Ángeles Valiant. Con un Hidratium que estaba alucinantemente jugando como una bestia y matando a todo el que se ponía por delante de él. También hemos tenido a New York el Celsius que recordemos que es un equipo coreano pero con la plaza norteamericana. De este equipo no esperábamos demasiada gran cosa pero ha sabido destacar por todo lo alto. Y también ha sabido destacar London Spitfire que es un equipo formado por dos equipos coreanos en una plaza europea con una gestión americana. Como yo digo este es el Frankenstein de la Overwatch League. Está hecho a cachos y a piezas de todas partes. En comparación a la pretemporada este equipo se ha visto aún más unido que han sabido coordinarse muchísimo mejor y esto le ha dado grandes victorias. Y los equipos de los que esperábamos mucho y por lo tanto esperamos más la semana que viene están Philadelphia Fusion donde está nuestro compañero Neptuno. También esperamos más de San Francisco Show donde está nuestro compañero Duck. Y también esperamos muchísimo más esta segunda semana de Dallas Fuel con nuestro español Harry Hook. Y nada más hasta aquí el rápido análisis de la primera semana de la Overwatch League. Mi misión es traeros un resumen diario. Un resumen diario de las partidas que se jueguen en la Overwatch League de los cuatro días que tenemos. Va a ser un poco complicado para mí y esta semana que debería haberlo hecho. He tenido problemas para traeros. Bueno, he tenido bastantes problemas, no he sido capaz de traeros los vídeos. Así que pido disculpas, empezamos esta Overwatch League con este análisis y podéis esperar los vídeos para esta semana de jueves a domingo. Y nada más, espero que os haya gustado a todos. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí. Muchísimas gracias a todos los Patreons y suscriptores de Twitch por apoyar económicamente el canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete al canal!